Quiero agradecer la oportunidad que nos dan a desarrollarnos dentro de un ámbito institucional fortaleciendo nuestras actividades, actitudes y aptitudes para poder ser ciudadanos de bien. He escuchado cientos de veces que los jóvenes no son aptos para algunos puestos porque no tienen experiencia, pero estoy consciente de que dicha experiencia se da a través de las oportunidades. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora con vinculación escuela-trabajo. La oportunidad de ser mejores en el ámbito laboral, institucional y profesional. Gracias por confiar en nosotros y por impulsar este tipo de programas que fortalecen nuestras competencias y nos enseñan que sí podemos, que juntos y a través de nuestras acciones podemos crear una sociedad llena de oportunidades para nosotros y para las futuras generaciones. Nuestro proyecto consiste en capacitar en los aspectos básicos al de las personas seleccionadas de la colonia Cumbre de Llanos Largo, en el que se abordará los temas de electricidad, magnetismo y seguridad. La causa que motiva este curso es poder ayudar a los adultos mayores y jóvenes que están en situaciones de riesgo, que obtengan los conocimientos y habilidades básicas para realizar instalaciones eléctricas en casas de habitación, residencial, permitiéndoles adquirir competencias laborales y oportunidades para mejorar su calidad de vida. Para culminar, quiero agradecerle al secretario de INPUBE para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias por su apoyo.